Un joven que necesitaba una intervención quirúrgica, presentamos su historia y ya tenemos una solución. Nuestra compañera Deciré Santos nos amplía. Somos el noticiero de Los Dominicanos y justamente la semana pasada nos hicimos eco del caso de la joven Ana Paniagua que pedía a gritos ser operada por un tumor que lamentablemente arrastra en su organismo. Precisamente nos trasladamos hasta Secanod, donde ella denunciaba que se le estaba cobrando por dicha intervención quirúrgica. Veamos los detalles. Esta joven había sido tratada por nosotros ya aquí en el centro. Se le hizo un procedimiento inicial que fue colocarle una válvula. La joven, desgraciadamente, es una paciente que no tiene seguro médico y que tampoco tiene recursos económicos. Eso motivó que esta primera cirugía, nuestro director, le exonerara los costos. O sea, ustedes saben que todo procedimiento tiene un costo. O sea, tiene que hacer una cirugía, conlleva gasto de materiales, esa cosa tiene un costo. Pero, pero, cuando el paciente no tiene, como en el caso de ella, un seguro médico, o no tiene los recursos para hacerlo, nosotros hacemos eso como un trabajo social. Paciente que no tiene dinero, aquí no se le cobra un centavo. Aquí se le cobran a los seguros médicos de los pacientes, para que lo entiendan bien. O sea, que no sé verdaderamente de dónde salió esa falsa noticia, de que aquí se le estaba cobrando dinero al paciente, porque eso no es cierto. No sé con qué finalidad lo hicieron, si hacernos daño al centro, o hacernos daño a nosotros como director, y hacerle daño también al servicio de neurocirugía, que dignamente ofrece su trabajo aquí en el centro. Tienen que saber que el caso de la joven es un caso delicado, o sea, es un tumor cerebral que está ubicado en un sitio complicado, pero bueno, es lo que hacemos aquí, ¿no? Ahora lo que hacemos es todo el proceso de preparación, analítica, la evaluación, todas esas cosas, y desde que esté lista, de hecho la paciente ya está ingresada en el centro, y desde que esté lista procederemos a la cirugía. ¿Qué le ha manifestado ella posteriormente a que ya se dijo que se podía, y podía ser intervenida quirúrgicamente, y que le dieron el visto bueno aquí en el hospital? No, también, porque es que no, se dijo así, porque fue una hermana de la hija mía que dijo, porque ella también muchas veces, se dice algo, también la cabeza desoyitada y cosas, entonces ella dije, por eso, porque ella dijeron, y yo dije, bueno, entonces no, hay que moverse, entonces para ver si se consigue los cuantos, para llevar, saber lo que se hace, o sea, si no, ya ella ya había estado esperando, pues yo esperando eso, esperando eso, esperando eso, dije que conseguí los cuantos, dije, pues así hay que, entonces si uno no lleva a los cuantos, no se pase nada, la tenía tirada ya en la cama, y la mamá llegó, la mamá se negalitó, se fue, me la dejó abandonada ya, yo fui allá al campo y la busqué. ¡Gracias! ¡Gracias!